Amigos de la Bechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal, con toda la información, comentarios y análisis de los equipos amados de la América de Hali, muchachos, suscríbanse, activen la campanita, tendrán la mejor información, los mejores comentarios, la mejor entretención, los mejores análisis, las mejores transmisiones, nuestro programa semanal de Hablemos de la Bechita y también lo que tanto les gusta a ustedes y a nosotros, entregarles premios, se viene el sorteo de un abono de la América para los suscriptores, sí, para que vayan a ver a la América todo el semestre, los premios se entregan por cortesía del canal de la Bechita y también de la tienda Pasión Americana en donde pueden hacer todos sus pedidos al 311-823-3377. Les contesta Sandrita, comentarista de este canal, le dicen que lo vieron acá y les da unos descuentos imperdibles, camisetas, gorras, maletines, calzado, muñecos, chaquetas, álbumes, billeteras, también pantalonetas, lo que quieran, ni siquiera algún equipo de fútbol internacional. ¿Qué les gusta la Juve? ¿Qué les gusta el Inter? Sandrita se los consigue. Los sorteos aquí se hacen en los en vivos, ustedes entran, hacemos preguntas en el chat cuando estamos interactuando con nuestros seguidores y contestan bien, ganaron. En la tienda encuentran lo mejor, al mejor precio, con la mejor calidad, con el mejor servicio y lo más importante, Sandra que es su propia dueña, los atiende. A nosotros nos ayudan de una vez, like, manita arriba en este video, like a son, like a son, así nos ayudan. También compartiendo el video, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo último y oficial de Hugo Roda llega con América. ¿Llegarán más refuerzos para el equipo rojo? ¿Sí o no? Bueno, todo esto de manera oficial lo habló el presidente Mauricio Romero en una gran entrevista que tuvo con los campeones FM de Univalle Estéreo. Sí, y vamos a analizar lo que habló, lo que comentó. Bueno, y vamos a empezar con ese tema de Roa Llega que sigue caliente. ¿Y hay esperanza? ¿Eh? ¿Sí o no? Porque muchos ya dicen que ha descartado, aquí se ha hablado del tema de cuántos jugadores tiene la delantera América, con Suárez, con Adrián Ramos, con Daniel Mosquera, mi hijo, con Darwin que puede jugar de 9. Pero como yo les he dicho, uno tener a Roa Llega ahí en esa delantera es un lujo, porque el hombre podrá tener 37 años, pero tiene goles por montones y calidad. Y lo más importante, el deseo de jugar en América, de romperla, de retirarse con la Roa. ¿Sí o no? ¿Qué dice al respecto o qué dijo Mauricio Romero? Que el tema de Roa Llega, primero que todo, lo está manejando directamente don Tulio Gómez, que él lo ha venido manejando, que es el que se ha mantenido, el que ha mantenido, perdón, el contacto con Hugo, con su representante, pero que Mauricio Romero tuvo la posibilidad de estar en una reunión. Y oigan esto, no lo descartó, esto no está descartado, fue muy claro Mauricio Romero. Mauricio Romero decía, venga, nosotros estamos esperando cómo avanza la negociación, cuáles son las expectativas de Hugo, de su representante, en la parte económica, en el Teville. O sea, aquí me queda claro a mí algo. Si Hugo, como yo les contaba ahí en un video que subí hoy, para que lo vean también con más información de lo de Roa Llega, muchos dirán, no, vamos a ir otra vez, lo de Roa Llega. Muchachos, es lo que hay, y hay que hablarles, estamos hablando de un jugador goleador, ex Selección Colombia, que todos queremos acá, no nos digamos mentiras. Ya, entonces él decía, si Hugo, yo lo que pienso, con lo que dijo Romero, si Hugo se parquea en una cifra, acuerda si verdaderamente tiene esa intención, como la han tenido en su momento Darwin Quintero, que dejó ofertas de la MLS, de México, que se bajó el salario, Adrián Ramos cuando vino de China, que prefirió llegar acá que ganarse toda esa plata en China, yo estoy seguro que llegará. Y los mismos periodistas le decían, a esto no está cerrado, al buen entendedor, pocas palabras, y eso es cierto, muchachos, el tema no está cerrado para América. Están en las negociaciones, hay negociaciones. No está descartado. Y eso es muy importante. Entonces, yo creo, hoy se hablaba, el gato Arce decía que hay plazo hasta las 10 de la noche. No tiene nada de raro que mañana tengamos ya una noticia final de esta novela, el último capítulo. Ojalá sea con Rodallega llegando a la América. Sería interesantísimo. Del tema de las contrataciones. Se viene otro central, se viene otro lateral izquierdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Romero fue muy claro. El arquero, otro arquero puede llegar. Romero decía, vean, nosotros a esta altura ya tenemos casi que toda la nómina lista. Pero tenemos hasta el 25 de febrero para poder contratar otro jugador u otros jugadores. Si hay una buena oportunidad en el mercado, un jugador por ahí que quede libre, ¿sí o no? O un jugador que no consigue equipo y que pueda aportar en América, digo yo, llegará, llegará. Pero América en este momento veo la intención bastante grande de que la nómina se mantenga, eso lo digo yo, y que a los muchachos se les dé la oportunidad en los puestos en que de pronto se requiere. ¿Ok? Pero fue claro, no cerró la puerta y hay hasta el 25 de febrero. Importantísimo dato. O sea, básicamente, muchachos, un mes y 14 días más para poder contratar. ¿Creen al final que llegará más jugadores o América se la jugará con la sub-20? En lo del arquero sí fue claro, Quintero es nuestro segundo arquero desde hace tiempo. Y ya van a ver ustedes la calidad de arquero que es. Eso lo dice Mauricio Romero. Los leo, sus opiniones. ¿Ok? Vamos a hacer un jueguito. ¿Llega Rojas? ¿Llega o no? Bueno, ¿Llega otro jugador más a la América? Un lateral izquierdo, un central, un volante 10 que ustedes también dicen que ahí se necesita. Bueno, los leo a todos. Si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden, todo lo que quieran en detalle, desayuno, sorpresa en un solo lugar. 321-384-6396. Les contesta Danilo Fajardo, comentarista de este canal. En Bogotá, María Antonia Scandi, Facebook, Instagram, arroba Antonia Scandi. Díganle que lo vieron acá y les da descuento. Detalles para esas personas especiales. No se queden callados. Díganle para que tengan descuento. Lo vi en La Mechita. Desayuno, sorpresa, caitas dulceras, con chocolates, con confites, cajas con flores, con globos, con peluches, lo que ustedes quieran para que queden como reyes o reinas con esa persona a la que le quieren demostrar sus sentimientos. No siendo más, muchachos, yo creo que habrá pronto una definición de lo de Rodallega. Y qué importante que ya de manera oficial digan cómo está el tema, tanto Rodallega como Contrataciones. Les mando un abrazo, cuídense y hasta pronto.